No recuerdo, son vestidos, yo creo que estuvo primero con los Yankees y después con Tampa A ver si hay dos, ay bueno si la hace, grábela Bueno, grábelo y escaneala, le metemos allí Upa, Brian Flete con José Flores y José Flores a Rodríguez La tierra de los campos cortos es Venezuela Y la pizarra es de Pepsi, después de dos completos sacan el José Bernardo Pérez Empatan a cero, Águilas Y Navegante El Zulia, en su carrera como profesional Así que le mandamos un gran abrazo a Carlos Y si no me equivoco, también con los dones del carácter Por el medio del campo, Flete que está dando un recital, las entradas son gratis al doblar a la derecha 6-4-4-3 Retirado Donis García Doble play la jugada Probablemente Flete se ha visto cómodo en la noche de hoy Jugadas que son complejas la hace realmente fácil Por la correcta toma de decisiones que ha tenido Y esa frialdad en el que... Hay una persona que está haciendo acrobacias aquí ¿Cómo es eso? Bueno, salta y salta No, 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 no No, no